Bueno, pasamos a dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno el día de hoy, 18 de noviembre. Vamos a hacerlo rápidamente, porque verán ustedes que hay un montón de asuntos y vamos a hacerlo más brevemente de lo habitual. En primer lugar, la Consejería de Presidencia concede una nueva subvención al Ayuntamiento de Ávila para finalizar la construcción de la piscina municipal cubierta. El proyecto ya se encuentra en su última fase y no contaba actualmente con ninguna subvención ni ayuda de otras Administraciones para poder llevarse a término. La subvención que se concede a través de la Consejería de Presidencia tiene una cuantía de 1.450.000 euros. La Consejería de Transparencia destina 34.000 euros a un proyecto de la Fundación Alegro en Etiopía, destinado a optimizar cultivos y procesamiento de productos agrícolas. Contribuimos con esta financiación a una intervención dirigida a mejorar las capacidades locales para reducir la pérdida de cosechas por medio del conocimiento técnico que mejore los sistemas tradicionales de almacenamiento del grano, la preservación de las frutas y el procesamiento de los productos agrícolas en los alrededores de la ciudad de Sodo, en Etiopía. La Consejería de Economía y Hacienda autoriza una subvención de 8 millones de euros a Iberaval para dotar de liquidez a autónomos, pymes y empresas e impulsar así la recuperación económica. A través del programa ICE Financia se van a formalizar 720 operaciones de préstamo por un total de 128 millones de euros en sectores como el comercio, la industria agroalimentaria y el turístico. En estos últimos 21 años de funcionamiento del ICE, más de 12.500 operaciones por importe cercano a 1.300 millones de euros han generado una inversión de 1.788 y la creación o mantenimiento de 144.000 puestos de trabajo. La Consejería de Economía y Hacienda destina 4 millones de euros a 8 centros tecnológicos para promover la innovación en las empresas y su dinamización a nivel nacional e internacional. Son actuaciones que conforman el programa de capacitación y transferencia de tecnología y de apoyo a la IMAX de Masí empresarial y que se van a llevar a cabo por parte de AER Institute, Fundación Cartif, CTC, Fundación CIDAUT, CTME, Fundación ICAMCIL, ITAGRA e ITCL. También la Consejería de Economía y Hacienda destina 580.000 euros a la red de centros tecnológicos de Castilla y León para impulsar nuestra IMAX de Masí y contribuir a la generación de conocimiento y transferencia a la sociedad con el apoyo también del ICE. Vamos a financiar la puesta en marcha y la ejecución de actividades para impulsar los ámbitos estratégicos de la comunidad en materia de IMAX de Masí en coordinación con la Junta y a través del ICE con 10 centros que integran este colectivo. La Consejería de Economía y Hacienda informa de las directrices vinculantes para la contratación administrativa relativas al tercer trimestre de 2021, con más de 4.324 contratos menores, en los cuales solo el 0,30% de ellos no ha seleccionado la oferta más barata. La Consejería de Empleo e Industria aprueba una subvención de un millón de euros para la rehabilitación del mercado municipal de abastos de Ávila. Se trata de financiar el proyecto de rehabilitación del mercado municipal, que va a permitir mejorar tanto las instalaciones como los planes de gestión administrativa y comercial, con el fin de revitalizar la actividad comercial del mercado y su entorno, favoreciendo al mismo tiempo la actividad hostelera y turística de la ciudad. Esto se enmarca en el plan de impulsar la constitución de red de mercados excelentes de Castilla y León, que marca actuaciones en diversos mercados centrales de nuestra comunidad. La Consejería de Empleo e Industria destina medio millón de euros al proyecto promovido por España, condiciones de empleo para todos y todas, para mejorar el empleo de las personas con discapacidad. Se trata de una subvención de 500.000 euros destinada a la Fundación CISA, de la Central Integral de Servicios de España, en Burgos. Se va a financiar, como les he dicho, este proyecto de condiciones de empleo para todos y todas, un proyecto experimental que tiene como finalidad apoyar el empleo y desarrollar iniciativas innovadoras para favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad. La Consejería de Empleo e Industria destina cerca de 260.000 euros para reactivar el comercio de proximidad a través de las entidades locales. Es un nuevo bloque de subvenciones, por importe de estos 280.000 euros, que se destina a financiar actividades que se están desarrollando en las corporaciones locales. Estas ayudas, que dan continuidad a las aprobadas ya el pasado mes de julio, van dirigidas en esta ocasión a los ayuntamientos de Ávila, Ponferrada, San Andrés de Rabanedo, Soria y Medina del Campo, además de las diputaciones provinciales de Soria y de Zamora. Se destinan también, a través de empleo, 24.000 euros para el proyecto de inclusión sociolaboral para mujeres jóvenes en riesgo de exclusión promovido por Pajarillos Educa en Valladolid. Se trata de la iniciativa SIPARTE, que pretende promover la inserción sociolaboral y el emprendimiento social de mujeres jóvenes en riesgo de exclusión, principalmente de etnia gitana. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina 1,7 millones de euros para actuaciones en 144 municipios de las zonas de influencia socioeconómica de nuestros espacios naturales protegidos. Se trata de apoyar el desarrollo y la actividad de los municipios enclavados en nuestros espacios naturales. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina 5 millones de euros a Villadangos Intermodal, sociedad limitada, para iniciar la fase 1 del ramal de acceso a la red ferroviaria en Villadangos del Páramo, en la provincia de León. Presupuesto base de licitación de la totalidad del proyecto asciende a un total de 15.159.000 euros, que va a ser ejecutado en dos fases. Una primera, por un total de 7 millones de euros, y una segunda, de más de 8 millones de euros. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina 1,3 millones de euros para la construcción de un emisario y una nueva depuradora en Torre del Bierzo, en la provincia de León. Otra subvención de 60.000 euros al Ayuntamiento de Prioro, también en la provincia de León, para reponer la cubierta de la Casa de Cultura. Se destinan también 28.000 euros al Ayuntamiento de Almanza, en León, para la adquisición de dos viviendas para el parque público de alquiler dentro de nuestro plan de vivienda 2018-2021. La Consejería financia el 60% del coste de estas viviendas. La Consejería de Fomento destina 20.000 euros para la elaboración del mapa del ruido en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, en Valladolid. La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, destina una subvención de 30.000 euros al municipio de Aldea del Obispo, en Salamanca, para la compra e instalación de una báscula de pesaje. Se trata de contribuir a la mejora de la competitividad de nuestro sector agrario y agroalimentario. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural destina 3,2 millones de euros a los titulares de explotaciones de cría de ganado de lidia por la situación provocada por la COVID-19. Como ya anunció nuestro presidente, se trata de la puesta en marcha de esta medida para paliar la complicada situación de este colectivo al haberse suspendido los festejos durante la pandemia. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural comunica la contratación de obras de infraestructura rural de concentración parcelaria en la provincia de Zamora, en Avejera, en las que se van a invertir 1,4 millones de euros para un total de 66.491 hectáreas. Esto alcanza ya el 44% de los compromisos de nuestra legislatura. La Consejería de Sanidad destina 1,2 millones de euros a la contratación de la limpieza del Hospital Provincial de Ávila, los servicios de limpieza e higienización de las dependencias que estarán en vigor hasta el año 2025. La Consejería de Sanidad destina 660.000 euros para la compra de un nuevo equipo de tomografía computarizada 4D para el Complejo Asistencial de León. Esto va a implicar la aplicación de técnicas innovadoras como la radioterapia sincronizada con la respiración, la radioterapia en inspiración mantenida y es un acuerdo que está incluido en el plan INBEAT. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destina 50.000 euros a la Fundación EDUCA para realizar itinerarios de inserción laboral con perceptores de la renta garantizada o del ingreso mínimo vital. Se trata de un dinero destinado a esta Fundación EDUCA, la Inmaculada de Salamanca, que va a atender los gastos derivados de la realización de un itinerario de inserción sociolaboral en la familia profesional de industrias alimentarias y en el área profesional de cárnicas dirigido a jóvenes en situación de riesgo de exclusión. La Consejería de Educación destina 1,4 millones de euros para financiar la actividad a los institutos de Muga de Sayago, en Zamora y Medina de Pomar, en Burgos, durante el curso 2021-2022. Se trata de una subvención a ambos ayuntamientos para financiar la actividad de estos institutos que son de titularidad municipal en este caso. La Consejería de Educación subvenciona con más de 650.000 euros el servicio de comandor escolar en los centros privados concertados de educación especial. Se trata de centros concertados con entidades sin ánimo de lucro para colaborar en la financiación de este servicio durante el curso escolar 2021-2022, en el que se estima que 417 alumnos de centros de estas características se van a beneficiar de esta ayuda. La Consejería de Cultura y Turismo destina 150.000 euros para las actividades del Palacio de Congresos de Castilla y León, en Salamanca, 30.000 euros para intervenciones de consolidación y restauración en el Palacio de los Condes de Garajal, en Garajal de Campos, en León, 400.000 euros a la Fundación de un Parque Científico Universidad de Valladolid, con un proyecto para el mantenimiento de los bienes de interés cultural de nuestra comunidad durante los años 2021-2022-2023. Se trata de financiar la realización de un programa de inspección y planificación del mantenimiento de nuestros bienes de interés cultural. La Consejería de Cultura y Turismo destina también 26.000 euros para las acciones de fomento del libro, de lectura y las bibliotecas de la comunidad, a través de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Destina también 25.000 euros a la Fundación Ramos Andrade para desarrollar la exposición Toulouse-Lautrec, obra gráfica, en la Casa Lys, en Salamanca, desde octubre de 2021 a marzo de 2022. Destinará también 50.000 euros para el consorcio institucional de la Feria de Castilla y León para apoyar la captación de rodajes audiovisuales en nuestra comunidad. Se trata de la colaboración con el evento Shooting Locations Marketplace. Es una plataforma comercial que se dedica a la captación de rodajes del mercado audiovisual que se llevó a cabo los días 21 y 22 de octubre en el recinto ferial. Se destinan también 150.000 euros para la restauración del órgano del convento de San Pablo Apóstol, en Palencia. 150.000 euros para apoyar la participación de los deportistas en edad escolar en los campeonatos de España en el año 2021. 400.000 euros para la Federación de Baloncesto como apoyo al deporte federado en nuestra comunidad. Y 60.000 euros para apoyar la participación de los clubes deportivos de Castilla y León que toman parte en la Rugby Europe Super Cup del año 2021, la temporada 2021-2022. Con esto finalizamos los acuerdos de Gobierno del día de hoy. Y fuera del orden del día, si queremos comentar algunas cosas, sobre todo con respecto a la situación de la pandemia en este momento. Como saben todos ustedes, ayer se anunció por parte del presidente del Gobierno, como viene siendo habitual, sin esperar a que se reuniese el Consejo de Salud Pública ni el Consejo Interterritorial, la administración de vacunas a los mayores de 60 años y al personal sanitario. Tenemos que manifestar nuestra sorpresa por este modo de proceder, que ya empieza a ser habitual, en el cual siempre uno se reserva este tipo de anuncios, pero es que además ya ni siquiera se espera a que los directores de Salud Pública manifiesten su aprobación o no al respecto. Es sabido que las vacunas pues las paga la Unión Europea, las pone en las comunidades autónomas y las anuncia el presidente, esté en Turquía o esté donde esté. Es una cosa que no deja de sorprendernos esta manera de actuar. Con respecto a la reunión del Interterritorial de Sanidad, he de decirles que se realizó la propuesta de mantener o de proporcionar una herramienta común para la aplicación del semáforo COVID, que fue rechazada y han oído ustedes las declaraciones de la ministra de Sanidad nuevamente encargando a las comunidades autónomas la toma de las medidas restrictivas. Es conocido que el Gobierno, como les digo, solo anuncia las vacunas, las medidas restrictivas, ya las anunciamos las comunidades autónomas, si acaso. Esto es como venimos funcionando ya en los últimos meses y, por tanto, no es que nos sorprenda en exceso. En este momento, la Dirección General de Salud Pública ha elaborado un informe que se va a remitir al Comité de Expertos y, posteriormente, a nuestros servicios jurídicos para ver si es viable o no, si es recomendable o no, la instauración de este pasaporte COVID en algunas actividades. Estamos pendientes, insisto, de que con el informe elaborado por Salud Pública se manifieste nuestro Comité de Expertos y, posteriormente, si fuera el caso, lo pasaríamos a los servicios jurídicos para intentar encajarlo dentro de los límites que la ley y las sentencias recientes del Tribunal Supremo nos permiten. Nada más. Estoy a su disposición para las preguntas que quieran hacer. Sí, al hilo de lo que acaba de comentar, en caso de que la decisión sea favorable a la implantación del pasaporte COVID, ¿cuándo podría, o estima la Junta, que podría ponerse en marcha, teniendo en cuenta el tema de las Navidades que están a la vuelta de la esquina? Por otro lado, si no recuerdo mal, eran 170.000 los castellanos y leoneses que habían rechazado vacunarse. No sé si se ha conseguido reducir esa cifra a raíz de todos los mensajes a favor de la vacunación. Y una tercera cuestión sería en relación a esa tercera dosis que ayer se anunciaba por parte del presidente. ¿La Junta ya va a analizar cómo se va a realizar esa vacunación a los que están llamados a la convocatoria? Sobre cómo se implementaría el pasaporte. Es pronto para decirlo. Lo único que les podemos decir es que esto tendría que hacerse de manera localizada, no de manera generalizada. Tendría que estar en relación con la incidencia y la situación sanitaria de cada municipio y de cada provincia. Por tanto, es pronto para decirlo porque todavía ni siquiera hemos establecido qué niveles de corte, qué niveles de saturación vamos a exigir en el caso de que se implante esta medida. Sobre la campaña de vacunación, bueno, hemos conseguido pequeñas mejoras. Estamos en este momento en nuestros grupos de edad más problemáticos, que son de 20 a 29, o sea, de 20 a 50 años. Ahora mismo están con una dosis al menos entre el 84 y el 80% en el tramo de menor vacunación, que es de 30 a 39 años. Y con dosis completa estamos ahora mismo en el 78% en el peor tramo, que insisto, es el de 30 a 39. Los demás están por encima del 80, 82, 87. Pero aún tenemos en ese tramo de edad un margen de mejora y seguimos insistiendo a la población para que se vacune, porque entendemos que es la mejor manera de evitar situaciones de riesgo y evitar tener que tomar otras medidas restrictivas. La tercera pregunta era, perdóneme. Sobre el dispositivo para la implantación de esa tercera dosis a los mayores de 60 y sanitarios. Bueno, eso es casi, le voy a trasladar la pregunta al presidente, que es el que lo ha anunciado ayer. Supongo que él dispondrá de los medios. Déjenos que se reúna el Comité de Salud Pública y el Interterritorial para que veamos cómo lo implementamos. Pero a no ser que lo vaya a implementar el presidente con algún mecanismo que desconocemos. Hola, buenos días. Quería saber qué le parece la vinculación que hizo esta semana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de la reforma de la financiación autonómica con una reforma fiscal. Gracias. Bueno, no suelen tener ideas muy originales, ¿no? Es decir, la única manera de mejorar la financiación que se les ocurre es aumentar los impuestos, es aumentar la fiscalidad a los ciudadanos. Nosotros creemos que hay un margen para repensar la financiación en el momento actual sin retocar la fiscalidad. Pero claro, es lo más fácil. Digo, usted quiere más dinero, pues yo le cobro más impuestos y en realidad así el nuevo modelo lo financia usted, lo financian los ciudadanos. Pero yo creo que hay que exigirle un poquito más al Gobierno, un poquito más de imaginación. Porque hay que decir que cuando quiere mejorar los ingresos de algunas comunidades lo consigue de inmediato. No tenemos nada más que ver con cómo se han repartido los 20 millones del Ministerio de Cultura extras, los dineros destinados también a empleo a algunas comunidades en concreto. Creo que lo que no se puede es amenazar las comunidades con un incremento de la presión fiscal si piden un sistema de financiación más justo. Desde luego, deja mucho que desear esta actitud por parte del Ministerio. Pero vamos a ver cómo avanza la negociación y cómo avanzan los hechos. Saben que hay una reunión pendiente de varias comunidades autónomas que estamos afectados por los mismos problemas de financiación y esperamos ahí establecer una postura común y vamos a esperar a que se produzca esa reunión antes de hacer más propuestas concretas. Sí, sobre el dispositivo para la vacunación mayores de 60, por insistir un poco más sobre este asunto, teniendo en cuenta que el presidente posiblemente no sea el que vaya a diseñar el dispositivo. No sé si tienen pensado continuar con los vacunódromos, la cita previa. Y sobre el pasaporte COVID, no sé si se plantea ampliar su uso a cualquier lugar, a cualquier interior, solo la hostelería. Los hosteleros dudaban un poco de su legalidad. Y si dependería de la incidencia o de la saturación hospitalaria. Bueno, dependería más de la saturación que de la incidencia. Como ya hemos dicho a lo largo de estas últimas semanas, meses, a nosotros lo que nos preocupa no es tanto la incidencia, sino el impacto que tiene en nuestra asistencia sanitaria. Sobre la legalidad, he de decirle que está aprobada ya en algunas comunidades y está aprobada por el Tribunal Supremo. Por tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos a la jurisprudencia que al respecto ha dictado el Tribunal Supremo, para estar seguros de su legalidad. Por eso tiene que pasar también por los servicios jurídicos. Y con respecto a si vamos a instaurar un nuevo vacunódromos, le insisto que es demasiado pronto. Es que todavía no lo ha aprobado el Comité de Salud Pública. Es que esto no funciona. Sí. Es decir, nosotros no se pueden improvisar las cosas y anunciar las cosas de hoy para mañana porque uno tiene que dar una buena noticia en Turquía o donde sea. Es decir, para vacunar a un porcentaje tan alto de la población, para decidir cómo vamos a vacunar a nuestros sanitarios, quién va primero, cómo lo organizamos, necesitamos un tiempo para hacer un anuncio en condiciones. Pero es que he de decirle que nosotros somos los primeros sorprendidos por el anuncio de ayer. No podemos decirle más que de ayer a hoy no organizamos una campaña de vacunas. Sí. No sé hasta qué punto tienen calculado de esas personas que hayan detectado que no se han vacunado, hasta qué punto el porcentaje de inmunizados de manera natural es elevado o si son personas que no han pasado la enfermedad. Y si eso puede influir de alguna manera en las medidas que se puedan tomar con ellas o quedaría al margen. Bueno, vamos a ver. En este momento no tenemos este dato aquí encima de la mesa. No sé qué porcentaje de los no vacunados están inmunizados de forma natural. Es un dato del que en este momento no disponemos. Con lo cual no podemos hacer más que aproximaciones teóricas con las tasas de seroprevalencia que hemos tenido en la comunidad por edades. Sabemos que hemos tenido unas tasas de seroprevalencia altas y que vamos a estar en los estudios, me parece que por encima del 13% o 14%. Pero eso no va a ser suficiente. Nosotros lo que queremos transmitir a la población es la conveniencia, la necesidad de que se vacunen para evitar que se encuentren en situaciones de gravedad. Les dije la semana pasada, el 34% de nuestros ingresos en la UBI son no vacunados. A día de hoy son el 38%. Tengan en cuenta que si nuestro porcentaje de vacunación en estos tramos de edad que están por encima de los 50 años están muy por encima del 90%, del 92, 93%. Tenemos porcentajes de vacunación por encima de los 50 años del 100% en algunos tramos de edad. Estaremos entre 94 y 95. Quiere decir que solo hay un 5% de la población de la edad de los enfermos que están en la UBI que no está vacunada y sin embargo son el 38% entre los que están en la UBI. Es que a veces hay que explicar las matemáticas porque la gente a veces no las entiende. Pero si en la población por encima de 50, 40-50, nuestro porcentaje de vacunados es del noventa y tantos por ciento y en las UBI es del 34% de no vacunados, eso quiere decir que el riesgo es muchísimo más elevado de acabar en la UBI entre los no vacunados. Porque hay veces que la gente te hace unas cuentas que son alucinantes. Y dicen, no, claro, es que es más peligroso estar vacunado porque el 60% de los que están en la UBI están vacunados. No, es que esto no es así. Lo que tienes que hacer es coger los cortes de población. Por tanto, seguimos recomendando a nuestros ciudadanos que se vacunen. Que se vacunen para disminuir el riesgo de enfermar gravemente y para disminuir la transmisibilidad en el conjunto de la población. Deben de vacunarse por su salud y por la salud de todos. Sí, entiendo que en este momento la prioridad es vacunar a las personas mayores. Y no sé, en esta dicotomía de entre vacunar a alguien que ha decidido no vacunarse en todos estos meses y vacunar a las personas mayores, entiendo que no hay problema de vacunas. Pero si lo hubiera, si digamos que, porque las personas mayores son muchas, entiendo que no lo hay. No hay, no vamos a tener que tomar esa decisión. No existe ese problema. Buenas. A mí me gustaría saber un par de cuestiones y por ahondar un poco más en el perfil de las personas ingresadas por COVID en la UCI. Si podría darnos más datos. Y luego, ¿cuál es la posición de la Junta para generalizar y ampliar la tercera dosis a toda la población? Bueno, si le acabo de decir que estamos sorprendidos de la decisión del presidente de generalizar la tercera dosis en mayores de 60, no vamos a abrir ahora otro melón que ni siquiera se ha planteado ni en la ponencia de vacunas. Las decisiones de qué población se vacuna deben de tomarlas los expertos en salud pública. No las debe tomar el presidente ni el portavoz de la Junta de Castilla y León. Es que esto es un disparate. Las decisiones se toman en base a cuál es la efectividad, cuál es el riesgo y cuál es la utilidad. No en base a la oportunidad política. Tenemos todavía, sin decidir a nivel europeo ni a nivel español, qué vamos a hacer con los menores de 12 años y con otros grupos de población. Por tanto, no es el momento de abrir más melones, sino de generar más incertidumbre y más inquietud entre los ciudadanos a medida que uno va teniendo una ocurrencia. No deberíamos de funcionar así. Con respecto al análisis de la población que está en las unidades adecuadas intensivas, en este momento no le voy a dar más datos del día de hoy, pero se los haremos llegar en cuanto a edad, sexo, estado de vacunación. Los pediremos a la consejería y se los haremos llegar. Sí, sobre el debate de presupuestos que se nos viene a partir de esta tarde, por vincularlo con lo que nos acaba de contar el Consejo de Gobierno. La piscina de Ávila, que es un proyecto eterno, tiene que ver con esas negociaciones. Es un compromiso con Por Ávila, por un lado, y en general no sé si ha habido alguna novedad, si hay algún avance en la negociación que nos pueda transmitir y si son más o menos optimistas que la semana pasada. Gracias. Bueno, la piscina de Ávila, en principio, no tiene nada que ver, pero, es decir, nosotros no podemos parar las inversiones ni en Ávila, ni en Zamora, ni en León, ni en ninguna parte porque estemos en una negociación de presupuestos. Esto es un asunto debido, venía de antes ya y si hoy cogemos y se hacen ustedes el resumen de todas las inversiones que hemos hecho provincia por provincia, pues tendríamos que estar negociando con multitud de partidos en cada provincia. Es decir, que nosotros continuamos nuestra actividad normal, no podemos pararla. Sobre si somos más optimistas o somos razonablemente optimistas, hoy tenemos la votación de las enmiendas a la totalidad, esperamos pasar esta votación sin problemas y continuar negociando. Pero les digo lo que les he dicho todos estos días, nosotros estamos negociando para dar estabilidad y para dar un presupuesto a la comunidad con un partido que hace propuestas sensatas dentro de lo que es la lógica, la actividad política de un partido que representa a una provincia. Pero no va a condicionar ni va a resultar en un desequilibrio de las decisiones de inversión de la comunidad. Y yo creo que eso todos ustedes pueden comprobarlo al ver el gasto territorializado. Es decir, que no es la provincia de Ávila la que lleva más porcentaje ni nadie está pidiendo algo que sea fuera de lo normal. Sí, en el punto del que hablábamos ya la semana pasada de la petición de por Ávila de que haya un compromiso expreso del presidente para no adelantar elecciones, ¿ha habido algún avance, ha habido alguna contrapropuesta? Bueno, no, de momento estamos aún hablando del presupuesto, que es de lo que se trata ahora. Pero, insisto, lo dijimos la semana pasada y también lo decimos hoy, si probamos el presupuesto es para ejecutarlo, no es para convocar elecciones. Lo normal es que el presupuesto, ya lo ha dicho ayer el presidente, ya no sé cuántas veces lo tiene que decir, nuestro gobierno es un gobierno estable y que tenemos intención de acabar la legislatura. No podemos decirlo más veces. Sí, por volver al tema del pasaporte COVID, no sé si antes me ha contestado si se plantean ampliar su uso a todos los recintos, a los interiores, solo a la hostelería. Y hay algunos empresarios que les genera dudas si ese pasaporte COVID solo lo van a tener que exigir al cliente o también al trabajador. Bien, le insisto que aún no está definido. En principio no se trata de hacerlo en un sector únicamente, sino de hacerlo en aquellos sitios en los cuales, por las condiciones, el riesgo sea más intenso. O sea, interior, sitios donde el riesgo de generación de aerosoles sea más elevado. Eso hay varios sectores. Pero, insisto, ni siquiera hemos tomado aún esa decisión. Porque le vemos ventajas e inconvenientes. El informe de salud pública le ve ventajas e inconvenientes. Hemos decidido remitirlo al comité de expertos para tomar una decisión con el mayor criterio posible y luego habrá que hacerlo también desde el punto de vista jurídico. Pero no se trata de estigmatizar a un sector en concreto, sino de prevenir situaciones de riesgo. Nada más. Sí, siguiendo con la negociación presupuestaria, ha dicho que por Ávila realiza propuestas sensatas. No sé si considera más difícil poder llegar a un acuerdo con UPL que quizás sus propuestas puedan condicionar más las inversiones de la Junta. Gracias. Bueno, cualquiera que haya visto el resumen de lo comunicado hoy, pareciera que con quien estamos negociando es con UPL. Quiero decir, nosotros, es que no, le insisto, no cambiamos nuestras decisiones de inversión en una provincia o en otra por esta negociación. Estamos hablando de prioridades, de propuestas concretas de algunas dotaciones que entendemos que son útiles y que entendemos que además vienen a consolidar cosas ya aprobadas en el presupuesto anterior, desde el helipuerto hasta las reformas en el hospital. Se trata de continuar en una actividad que ya se había iniciado en el presupuesto anterior. Por tanto, nosotros estamos dispuestos a negociar con UPL. Sí, y le insisto, lo que hoy hemos aprobado en la Junta, en el Consejo de Gobierno, pues sumen ustedes los millones en un sitio y en otro. Sí, vicepresidente, portavoz, escuchándole, pareciera que en realidad por Ávila no ha conseguido nada, por ejemplo, en el caso del helipuerto, si es algo ordinario, si es algo que ya se hubiera hecho igualmente, ¿qué le conceden a la otra parte, a la otra parte negociadora? ¿Qué ha conseguido por Ávila que no se hubiera hecho, que no se fuera a hacer en su negociación? Le insisto que el caso que usted ha mencionado ya se presupuestó el año anterior en unos presupuestos que tenían el voto de por Ávila. Quiero decir, es que el voto de por Ávila ya lo tuvimos en el presupuesto anterior y nadie se sorprendió ni hizo estas preguntas que hacemos hoy. Pero el helipuerto estaba presupuestado, está ahora mismo en obras, lo tenemos que acabar, lo tenemos que dotar, lo mismo que otras situaciones. ¿Qué ha conseguido por Ávila? Ha conseguido ser un partido eficaz, ha conseguido contribuir a la estabilidad de la comunidad, ha conseguido ser un partido útil, ha conseguido ser un partido que mantiene un gobierno con una senda de crecimiento en el empleo, concretamente en la provincia de Ávila, una de las mejores de la comunidad. Por Ávila ha conseguido demostrar a sus ciudadanos que es un partido leal, sensato, que trabaja por el interés de su provincia y por el interés de la comunidad. Yo creo que eso es mucho conseguir. Si no tenemos más preguntas en la sala vamos a iniciar el turno con los compañeros que nos siguen por videoconferencia y lo iniciamos con Encarna Muñoz de Soria Noticias. Cuando quieras, Encarna. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar hemos podido saber que el próximo 5 de diciembre se van a concentrar, manifestar los vecinos de Muriel de la Fuente, de un pueblo de aquí de Soria, porque no tienen cobertura de voz, es decir, no pueden llamar por teléfono y por lo tanto no pueden solicitar la cita previa a su médico. No sé si tienen previsto una solución para este tipo de situaciones que la verdad es que en Soria se dan en más ocasiones de las que podemos llegar a pensar. Y, en segundo lugar, ayer la consejera Verónica Casado dijo aquí en Soria que no se plantean restricciones a la hostelería. No sé si Francisco Igea también descarta este tipo de restricciones, si la incidencia va en aumento y sigue en aumento. Muchas gracias. Sobre las restricciones a la hostelería, supongo que se refieren a las declaraciones que no habrá restricciones generalizadas, que en principio la opinión de Francisco Igea siempre es la opinión de Verónica Casado, que es ella, quien es consejera de Sanidad y quien hace las propuestas en los asuntos sanitarios. Por lo tanto, no puedo tener otra opinión. Sobre el asunto de los centros, de los municipios o de los núcleos sin teléfono fijo ni móvil, afortunadamente son muy pocos, pero ya hemos dicho a este respecto que en aquellos sitios donde no haya teléfono fijo ni móvil, pues la frecuentación de la visita a los consultorios no sería con cita previa, sino sería según lo programado. Pero he de decirles que son afortunadamente escasos los sitios donde el ayuntamiento no tiene un teléfono. Hay que decir que es raro. Hay muchos sitios con mala cobertura de teléfono móvil, pero que no haya teléfono fijo son muy escasos. Usted me dice el ayuntamiento de la fuente, yo no puedo discutirlo porque no lo conozco, pero son escasos y a ese respecto ya indicó la consejera en su momento que nosotros cubriríamos esas zonas mientras no se resolviese ese problema. Pero cuando uno tiene un problema de cobertura telefónica, lo que tiene que hacer es arreglar el problema de cobertura telefónica. Lo que es urgente es arreglar el problema de cobertura telefónica porque el médico no va a solucionar esa situación que es grave durante toda la semana, no solo el día que va o no va el médico. Por tanto, lo que es urgente en esos casos es solucionar el problema de la cobertura telefónica. Seguimos ahora con Carlos Domínguez de Ileón. Carlos, adelante. Hola, muy buenos días. A propósito de la negociación presupuestaria con UPL, ayer manifestaba a su líder que estaba dispuesto a esa negociación y ahora lo manifiesta la Junta de Castilla y León. No sé si existe un listado ya, en este caso pregunto, por parte de la Junta que haya recibido de algunas peticiones concretas para esa negociación, para negociar su posible apoyo a los presupuestos y si alguna de ellas tienen algún tipo de carácter de reconsideración territorial. Porque tiene sabido que UPL siempre defiende un trato específico, administrativo y políticamente para la región leonesa y para León. No sé si entrarían dentro de esa negociación en estos términos o nos teñimos exclusivamente a cuestiones de carácter, de infraestructuras, de carácter presupuestario. Y por otra parte, respecto a la implantación del pasaporte COVID, por un lado me gustaría saber si el criterio va a ser esencialmente, no la incidencia, sino la repercusión hospitalaria de la enfermedad, cómo se puede decidir a nivel municipal, como ha comentado que se podría decidir la implantación del pasaporte en un municipio que no tiene un hospital, si se verían los datos del hospital de referencia, de la zona de salud a la que pertenece, aunque estuviera muy alejado de ese hospital. En el caso de León hay muchos sitios que están a muchísimos kilómetros, seguro que en otras provincias pasa lo mismo. Y por otra parte también, hasta qué punto valoran que podría perjudicar esa valoración de la saturación hospitalaria a casos como el de León, y no es el único en el que todavía se está esperando un proyecto de ampliación de las UCIs que sí que se ejecutó en otros muchos centros hospitalarios, que por lo tanto podría hacer que fuera más sencilla alcanzar una saturación en un sitio donde no se han podido realizar todavía esas obras de ampliación, al contrario que en otros lugares. Gracias. De nada. No se está esperando el proyecto porque el proyecto existe y el proyecto, de hecho, se va a licitar y se va a ejecutar. Lo que se estaba esperando eran las condiciones necesarias para poder hacer las obras en una situación, y esto creo que lo he explicado ya muchas veces en las cuales no tuviéramos que hacer las obras en mitad de la saturación de la pandemia porque nos exigía parar muchas más camas de las que podíamos parar en la situación de pico de la pandemia. Por tanto, no se está esperando un proyecto, se están esperando las condiciones para ejecutar un proyecto existente. Con respecto al pasaporte COVID, lo que he dicho es que nosotros vamos a utilizar preferentemente los criterios de saturación hospitalaria, no exclusivamente. No es lo mismo una situación de incremento de incidencia en un municipio cuyo hospital de referencia puede manejar su saturación hospitalaria, pero tampoco es lo mismo una situación en la cual tuviéramos 2.000 y pico de incidencia, por muy controlada que tuviéramos la saturación hospitalaria, que en un sitio donde estamos en 150. Todas las cosas hay que ponderarlas en su justa medida para tomar decisiones. Por eso se estaba intentando elaborar un nuevo semáforo de riesgo que, como saben ustedes, se llevó al interterritorial por parte del Gobierno y fue rechazado en el interterritorial. Entre otras cosas porque proponía restricciones generalizadas en la hostelería. Naturalmente, el mismo día que el presidente anunciaba las vacunas, nos encargaba a nosotros que hiciéramos las restricciones. Por esa razón se rechazó, porque entendemos además que no es este el momento. Respecto a si existe un listado de peticiones de UPL, he de decirle que en este momento yo no le puedo contestar esa pregunta porque lo desconozco. Pero lo que sí que le puedo decir con toda seguridad al respecto a lo que pregunta, si esto incluiría o no incluiría una reordinación territorial, digo que esto es inviable. Pero ya lo dijo el presidente ayer. El mapa autonómico está cerrado y no procede discutir la reapertura del mapa autonómico. Ni nadie entendería que nosotros fuésemos a una negociación presupuestaria admitiendo como bueno la reapertura del mapa autonómico nacional. Entre otras cosas porque es inviable. Entonces, nosotros hablamos de condiciones de infraestructuras, de inversiones o de planes concretos de inversión. Pero de la situación y de la ordenación territorial no se puede hablar a la vez que se habla del presupuesto. Esto son las Cortes de Castilla y León. Esto no es el Congreso de los Diputados. Nosotros no somos el Gobierno de la Nación. Es decirle que nosotros hay algunas cosas que no hacemos. Hay una diferencia. Yo creo que los ciudadanos lo entienden. En la Gaceta de Salamanca tenemos esta mañana a Javier Hernández. Cuando quieras, Javier, adelante. Hola, buenos días. Nos ha explicado un poco los porcentajes de personas vacunadas y no vacunadas que hay en la UCI. Pero no sé si es posible saber ese porcentaje no entre las personas que están en la UCI, sino entre las que se están contagiando recientemente y que parece que están elevando la incidencia acumulada. Y respecto a esto último que ha comentado del interterritorial, entiendo que quien ha rechazado esa propuesta del semáforo serían las propias comunidades que no están de acuerdo con hacer restricciones generalizadas. Muchas gracias. Bueno, que no estamos de acuerdo en este reparto de tareas. No estoy de acuerdo, no estamos de acuerdo, es en este reparto de tareas. Este reparto de tareas en los cuales tú impones los castigos que yo te digo que tienes que imponer y yo pongo las vacunas. Eso es un poco sorprendente. Y sobre todo no estamos de acuerdo porque además en este momento entendemos que dada la evolución de la pandemia y de nuestra saturación hospitalaria no estamos aún en ese momento. No decimos que no lleguemos a estar, pero desde luego en este momento estamos muy lejos de plantearnos ese tipo de restricciones. Sobre los porcentajes, no se lo puedo decir porque no los tenemos. No tenemos los porcentajes concretos de enfermos vacunados y no vacunados. Nos quedan dos intervenciones más. La primera de ellas es la de Carlos Gil, de la opinión de Zamora. Carlos, cuando quieras. Hola, buenos días, señor Igea. Abundando un poquito en todo esto, estamos en situación de riesgo controlado, pero no hacemos más que subir la incidencia. ¿En qué punto dejaríamos de estar en riesgo controlado? O como están bien los hospitales, podríamos seguir así hasta que se deteriorara más la situación? Y no sé si por lo que ha dicho supongo que no, pero se lo voy a preguntar. Ahora mismo, con la situación que tienen las provincias, ¿en cuál podría encajar el pasaporte? Sí. Vamos a ver. Como le he dicho, nosotros estamos pendientes de la elaboración de un nuevo semáforo con unas distintas denominaciones de niveles de riesgo, con distintos indicadores. Eso es lo que estaba pendiente de aprobarse o no en el Consejo Interterritorial, que en este momento no se ha probado. La incidencia, insisto, nos preocupa. Nos preocupa porque multiplicada por 0,5 o por 0,05 o por lo que sea, pero siempre hay una relación entre la incidencia y la gente que ingresa. Lo que pasa es que ahora ese multiplicador es mucho menor, es muchísimo menor. ¿Qué es lo que nos preocupa ahora esencialmente? Que no se produzca la saturación hospitalaria que nos impida sacar adelante las listas de espera y la situación de dificultad en la que está nuestra sanidad. Por tanto, en este momento lo único que nos preocupa, o no dejando de mirar la incidencia, es la saturación hospitalaria y la saturación de nuestras UCIs. En este momento ninguna de las provincias nos obliga a ir más allá de donde estamos en esta semana. ¿Eso quiere decir que no estemos preocupados? No. Por eso estamos analizando la situación del pasaporte, en qué condiciones lo estableceríamos y en qué condiciones no. Pero en este momento, esta semana, nosotros no vemos una situación de urgencia. La vacunación está convirtiendo a la pandemia en una situación más parecida a a veces a una gripe estacional intensa que a una cosa como la que vivimos, hemos vivido en las olas, en los picos más altos, sobre todo en primera, en la tercera ola. Entonces, le insisto. ¿Estamos preocupados? Sí. ¿Estamos pendientes de la evolución? Sí. Pero lo que estamos viendo ahora es que nuestros niveles de ocupación en las UCIs siguen siendo muy bajitos. Nuestros niveles de ocupación en hospitalización siguen estando controlados y que la mayoría de los casos que vemos ahora mismo, la inmensa mayoría de los casos, son casos que funcionan con síntomas y atención domiciliaria. Nos preocupa también la saturación de nuestra atención primaria, porque están muy cansados y eso es otra de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Pero le insisto. En este momento no hay ninguna provincia en la que nos preocupe. La que más nos preocupa, de preocuparnos alguna, es aquella en donde la situación hospitalaria está peor, el número de ingresos está peor, que si no tengo los datos ahora mismo aquí, están publicados en el mapa, me parece que es ávila en este momento de saturación hospitalaria. Pues vamos a cerrar este turno en Segovia con Begoña Rincón, de Segovia Udaz. Creo que se ha quedado congelada la imagen y no sé si estás. Begoña Rincón, Segovia Udaz. Te damos tiempo por si acaso te puedes conectar de nuevo, pero antes tenemos una pregunta en la sala de EFE, si no veo mal. Sí, por retomar algo que acaba de comentar. Le decía al compañero que estamos muy lejos de ese tipo de restricciones. Restricciones generalizadas. Generalizadas. A mí personalmente no me ha quedado muy claro el informe del que nos ha hablado que le van a entregar a los expertos, qué tipo de medidas plantea, más allá de lo que nos ha dicho, de que sería algo localizado, mirando la saturación de cada lugar, etcétera. No sé si nos puede detallar un poco el contenido de ese informe más allá de… El contenido de ese informe es una evaluación por parte de la Dirección de Salud Pública sobre el impacto posible de la utilización del pasaporte COVID, el impacto desde el punto de vista positivo y desde el punto de vista negativo, porque también le vemos inconvenientes. Lo que dice ese informe es que el pasaporte tiene ventajas, tiene algunas ventajas de estimular la vacunación, de poder controlar la situación en zonas de riesgo, pero también hace un análisis de lo que ha ocurrido en los sitios donde se ha instaurado el pasaporte COVID y si se puede también de alguna manera dificultar la vacunación o estigmatizar la vacunación. Hay una serie de consideraciones en ese informe, que es un informe extenso, no se lo voy a leer ahora aquí porque queremos que lo lean primero nuestro comité de expertos, en las cuales se ponen en la balanza todas las cosas a favor y en contra del pasaporte y en qué condiciones hospitalarias sería ideal adoptar esta medida. Sobre la provincia que estaba peor, sí, que me han preguntado antes en este momento, es la provincia de Ávila, es la unidad que tiene una situación de ocupación hospitalaria por encima del 5%, el resto están por debajo del 2, 2,5%, la inmensa mayoría de ellas. Entonces, ahora mismo Ávila es la que tiene un mayor porcentaje de ocupación hospitalaria, está en un 6 y pico por ciento de sus camas con los datos publicados a día de ayer y un 5,56 en las camas de críticos. En cualquier caso, son todavía niveles no preocupantes, pero, insisto, lo que más nos preocupa ahora mismo es la saturación hospitalaria. Coincide también, naturalmente, que la provincia de Ávila es la que peores indicadores de incidencia tiene de toda la comunidad en este momento. Creo que hemos recuperado la comunicación con Begoña Rincón, de Segovia Udaz. Adelante, Begoña. Buenos días a todos y disculpad que ha fallado de forma repentina la conexión. Mi primera pregunta es si, al igual que se ha pedido una academia de la UME para Ávila, si se va a solicitar o se ha solicitado algún otro organismo similar para Segovia. También me gustaría saber si se ha avanzado algo en los trámites o las gestiones para la adquisición de los terrenos para ampliar el Hospital General de Segovia, que lleva ya algo de retraso. Y sobre el Hospital de Segovia, las enfermeras de quirófano están en huelga. Esta semana han secundado un paro, anuncian nuevas movilizaciones en próximos días. ¿Se va a intervenir de algún modo para solucionar este conflicto laboral? Gracias. Bien, sobre la Academia de la UME en Ávila, esto ya me han preguntado varias veces, pero yo no pasa nada, lo vuelvo a contestar. De hecho, hoy ha habido quien titulaba que volvíamos a agraviar a León, porque siempre existe la posibilidad de sentirse agraviado. Lo que hacemos con esta petición es dar curso a una proposición no de ley, aprobada por unanimidad en las Cortes de Castilla y León. Insisto que quienes tienen que dar explicaciones son quienes votaron a favor de esta proposición y hoy nos acusan de cínicos por intentar llevarla a cabo. De hecho, la carta que hemos mandado a la ministra lleva la firma del alcalde de Cebreros, que es miembro del Partido Socialista. Por tanto, lo que aquí hacemos es dar curso a una petición unánime de las Cortes de Castilla y León. Unánime, incluidos todos los procuradores del Partido Socialista que votaron a favor. Pero no es muy diferente de lo que hemos hecho en Segovia a raíz del asunto del parque de artillería. Si no recuerdo mal, también hicimos una petición para que esto no se llevase a la provincia natal de la entonces vicepresidenta. Y hicimos la petición y nos manifestamos, hicimos exactamente lo mismo. No nos comportamos de manera diferente en Segovia que en Ávila, porque hemos hecho exactamente lo mismo en lo que respecta a la necesidad de mantener o de cumplir con los compromisos con las instalaciones militares en el territorio o en Zamora. Quiero decir, y no hay un por Zamora, y no hay una negociación específica con Zamora. Nuestro compromiso como Junta de Castilla y León es intentar que las instalaciones militares que están en la comunidad se desarrollen, se queden y, a ser posible, se establezcan nuevas en las provincias en las que así se nos ha solicitado, digo, incluido Segovia. Con respecto al asunto de las enfermedades de quirófano, me consta que están en negociaciones, que se han reunido esta misma mañana con el comité de huelga, y yo lo que espero es que se llegue a un acuerdo lo antes posible, un acuerdo que sea justo y que satisfaga a todas las partes. Y en eso es lo que estamos, y las instrucciones que hemos dado es intentar llegar a un acuerdo, un acuerdo que sea justo y equitativo para todas las partes. Sobre el asunto de los terrenos del hospital, en este momento no le puedo decir en qué situación está, porque no le puedo decir exactamente si hemos tenido algún avance a este respecto o no en este momento. Pero se lo haremos llegar, como en todas las ocasiones. Decía que creo que hemos llegado al final, no hay ninguna pregunta más. Pues hasta aquí hemos llegado. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muy bien, pues ya está.